Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a un nuevo programa de Cuidando tu Salud. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante, todas las intervenciones de enfermería en un paciente con asitis. Para ello hemos invitado al Dr. Lenin Albán, él es médico especialista en gastrología. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes con todos, qué gusto tenerlo. Bueno, aquí quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes, al Ministerio de Salud Pública del Ecuador, al Larkin Community Hospital de Miami y al Hospital Manuel Ignacio Monteros, que es uno de los hospitales del IES de Loja. Y además de ello quiero agradecer a todas las personas que ya se están conectando con nosotros mediante Facebook Live. Y también quiero recordarles de la misma manera que este programa que es transmitido por nuestro canal oficial de Facebook es retransmitido por algunos medios oficiales como son Ecotel TV, Plus TV, MP Noticias, Hora 32, Radio Lluvia y Primer Reporte. Muy bien, vamos a iniciar con este tema tan interesante, estimado Dr. Lenin, acerca de la asitis. Cuéntenos, estimado doctor, ¿qué es la asitis? ¿Cómo podemos definir esta patología? Bueno, en primer lugar, buenas tardes con la teleaudiencia y gracias por la invitación, Gaby. Bueno, ¿qué es la asitis? Un concepto muy fácil. Es la acumulación del líquido en la cavidad peritoneal que se encuentra en el abdomen. Si hablamos un poco de cómo se produce la asitis, podemos mencionar que se produce básicamente cuando hay un cambio en lo que es la anatomía, en este caso del hígado, ¿sí? Porque la asitis es la principal complicación o la primera en aparecer en los pacientes que tienen cirrosis hepática, que es la patología que te acabé de mencionar, ¿no? Ahora, en la cirrosis hay un cambio en la morfología del tejido hepático. Se forman nódulos, se hace más fibrótico, el hígado como que se hace más duro, ¿no? Entonces, dentro del hígado hay vasos, ¿no? Como la avena porta. Entonces, va a haber una alteración vascular. La alteración vascular lleva a la formación del síndrome de hipertensión portal. El síndrome de hipertensión portal, a su vez, va a llevar a más alteraciones vasculares, va a producir una vastoconstricción esplácnica, va a disminuir el volumen arterial efectivo y como último paso se va a producir una retención renal de sodio y agua. Y esto va a dar lugar a la aparición de la asitis y de paso a edema en los miembros inferiores. Eso básicamente es la asitis, líquido en la cavidad peritoneal del abdomen, ¿no? Perfecto. Cuando hablamos de asitis, también existe una manera general de poder clasificarla. Grado 1, 2 y 3. Esto tiene que ver mucho con la cantidad de líquido. ¿Aproximadamente cuánto líquido se puede comentar en cada una de estas? Muy bien. La clasificación, de acuerdo al Club Internacional de la Asitis, es eminentemente ecográfica y también clínica, ¿no? Grado 1 es aquella asitis que solo es detectable mediante ecografía abdominal. Clínicamente no observamos un cambio en el perímetro abdominal. La cantidad puede ser de 100 a 200 cc, ¿no? El grado 2, en cambio, ya existe clínicamente una distensión del perímetro abdominal. Ecográficamente ya se puede detectar el líquido cítrico de la cavidad. Un volumen aproximado puede ser de 500 a 600 cc, ¿no? De líquido. Y el grado 3, en cambio, ya clínicamente hay una gran distensión del perímetro abdominal. Es un abdomen en el cual la pared es lisa, brillante. En algunas ocasiones se puede llevar a lugar a la formación de hernias umbilicales, ¿no? Ecográficamente, obviamente, hay una gran cantidad de líquido, más de 1000 cc. En este grado 3, el paciente ya ve comprometido su estilo de vida, ¿sí? Hay malestar. En ocasiones, la cantidad de líquido puede elevar el diafragma, ¿no? Y comprimir los pulmones y puede ya el paciente sufrir de disnia, ¿no? Que es la dificultad ya para la respiración, ¿no? Entonces, sería grado 1, 2 y 3. Y en cada uno, con sus características ecográficas y anatómicas, ¿no? En el examen físico. Excelente. Muy bien. Y como usted ya mencionó, algunas causas dentro de ella, la cirrosis hepática, pero existen otras causas de asitis. ¿Nos puede comentar estas? Por supuesto, Darío. En primer lugar, hay causas hepáticas y no hepáticas, ¿sí? Y básicamente va a depender del gradiente de albúmina que nosotros miramos en relación al gradiente de albúmina que se mide en el suero, en la sangre, con el que se extrae mediante la paracentesis diagnóstica del abdomen, ¿no? El líquido del abdomen. Entonces, causas hepáticas. Tenemos la principal, la cirrosis hepática, ¿no? Además, tenemos la hepatitis alcohólica, el hígado graso en el embarazo, la trombosis de la vena porta, el síndrome de Bucciari, entre las principales. Ahora, las causas no hepáticas podemos mencionar la insuficiencia cardíaca congestiva, la pericarditis, la pancreatitis, cuando existe algún tipo de obstrucción intestinal. Además, cuando hay alteración de la presión oncótica, como en qué enfermedades, como en el síndrome nefrótico y en enfermedades como la enteropatía perdedora de proteínas. Esa entre las principales, es decir, no hepáticas. También se encuentran otras como la carcinomatosis peritoneal, la tuberculosis también peritoneal y la seroacitis, ¿no? Entre las principales causas. Pero de todas ellas, la que más vemos en la práctica clínica es la cirrosis hepática. Excelente, doctor. Vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana. Estamos ubicados en la José Antonio Iguren y Bolívar, es decir, en la parte céntrica de la ciudad de Loja. Te puedes contactar con nosotros al 257-5245. Puedes visitar nuestra página web oficial www.tbolivariano.edu.es. Puedes visitar nuestras redes sociales, como es Facebook. O también puedes visitar directamente nuestro campus en la dirección antes mencionada, en donde vas a evidenciar los laboratorios de última tecnología con los que cuenta nuestra institución. Además de ello, en estos laboratorios contamos con diversos simuladores, con los cuales todos nuestros estudiantes profesionales en formación pueden aprender de la mejor manera. Y esto a futuro les sirve de mucho porque pueden poner en práctica todos sus conocimientos en las diversas casas de salud, tanto públicas como privadas, con las cuales nuestro instituto mantiene convenio. Muy bien. Y como usted también, doctor, ya habló de algunas manifestaciones clínicas, ¿nos puede comentar qué otras manifestaciones clínicas ya nos hacen pensar en una asitis? Bueno, básicamente en el examen físico vamos a observar un aumento del perímetro abdominal. Además, el paciente, si ya tiene algún tipo de complicación, cuando presenta la asitis, como por ejemplo la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del líquido asítico, puede presentar además dolor abdominal, náuseas, vómitos, fiebre, toma del estado general. Pero básicamente en el examen físico vamos a observar un aumento del perímetro abdominal, un abdomen ya grande, globoso, que es el término. Al examen físico también podemos utilizar lo que es la percusión, ¿sí? Podemos determinar lo que es la onda cítrica y podemos asimismo, mediante la percusión, determinar si existe matidez en los flancos. Y recuerde que la matidez, o sea, que es la percusión del abdomen, normalmente es timpánico, ¿por qué? Por la presencia de aire, ¿no? Pero si hay ya la presencia de líquido, esto ya va a ser ya mate, va a existir una matidez. Esos son básicamente, o sea, cómo podemos diagnosticar el líquido asítico. Y obviamente, mediante la ecografía, porque también existen cantidades mínimas, como habíamos mencionado, por ejemplo, el grado 1, que tiene solo ciencia C, no vamos a poder, mediante el examen físico, evidenciar, obviamente, la percusión que existe esa cantidad de líquido. Ahí ya nos ayudaríamos en cambio de lo que es la ecografía del abdomen, ¿no? En el grado 1 no existe mayor sintomatología, como es en el grado 1 o ya en el grado 3. En el grado 1 el paciente prácticamente es asintomático. Solo mediante la ecografía podemos llegar al diagnóstico. Perfecto. Y aquí, como ya está mencionando algunos exámenes de diagnóstico, aparte de la ecografía, ¿existen otros exámenes que podemos utilizar para hacer este diagnóstico o para confirmar el diagnóstico de asitis? Por supuesto. Aparte de la ecografía, existen los exámenes complementarios generales. En primer lugar, una biometriomática. La biometriomática nos va a permitir determinar si el paciente tiene leucocitosis, infecciones, ¿no? Asimismo, es muy importante pedir un perfil renal, urea, creatinina, ya que el asitis puede llevar a complicaciones a nivel renal, como por ejemplo el síndrome hepatorrenal. Muy importante también pedir en el laboratorio lo que es un perfil hepático, ¿no? Transaminazas, bilirubinas, fosfatas alcalina, GGT. Asimismo, para un estudio general del hígado, muy importante pedir lo que es el perfil de síntesis, ¿no? Como es el coagulograma, ¿no? Con el INE, el de tiempo de protombina. Muy importante pedir la albúmina, las proteínas totales, los cuales nos van a permitir medir la función de síntesis del hígado. Muy importante también realizar lo que es la paracentesis. Sería la paracentesis diagnóstica. Para hablar de síntesis de la paracentesis, la paracentesis es un drenaje, una punción que se hace a través de una aguja fina a través de la pared del abdomen para drenar el líquido acítico. Se hace mediante, guiado por ecografía o por tomografía, ¿no? Entonces, al extraer el líquido acítico hay que estudiarlo, ¿no? Pedir polimorfos nucleares, pedir recuento de células, tinciones especiales para ver si de alguna manera nos puede llevar al diagnóstico si es una citis complicada o no. Sí, pero básicamente esos van a ser los exámenes. Los de laboratorio, los complementarios que nos van a permitir de una manera, estudiar de una manera global a lo que es el síndrome acítico, ¿no? Tomando en cuenta que es un paciente que tiene cirrosis hepática, ¿no? Básicamente, ¿no? Excelente. Nuestro instituto, el Instituto Superior Universitario Bolivariano, es categoría A. Está acreditado por el CASES y con las nuevas reformas de la Ley Orgánica de Educación Superior, nuestro instituto te otorga un título de tercer nivel. Es decir, que a futuro podrás conseguir y seguir con tus estudios de cuarto nivel. Además de esto, es importante comentar que nuestro instituto mantiene convenios con diversas instituciones a nivel local y de toda la zona 7 del Ecuador. Y además de esto, tenemos el convenio internacional con el Arkin Community Hospital de Miami. Esta prestigiosa institución, ya que nos sirve tanto a estudiantes como docentes para continuar con estudios, con proyectos de vinculación, proyectos de investigación. Pero además de esto, tenemos el programa de empleo de enfermería, el EPE, que le permitirá a todos nuestros profesionales de enfermería continuar con su trabajo, van a obtener su visa de trabajo y podrán trabajar allá en los Estados Unidos. Y una vez, estimado doctor, que ya hemos realizado el diagnóstico clínico y mediante exámenes de diagnóstico, vamos a proceder con el tratamiento. ¿Nos puede hablar acerca de los principales esquemas de tratamiento de esta patología? Muy bien, claro que sí. Recuerda que hablábamos en un inicio los tipos de asitis, grado 1, grado 2 y grado 3. En cada grado existe un tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, el grado 1, como es una asitis de leve cantidad de líquido, que era detectado solo mediante ecografía, nos podemos basar primero con la dieta. Tiene que ser una dieta hiposódica, baja en sal. Puede el paciente consumir unos 2 gramos al día, no más de eso, ¿no? Entonces, dieta hiposódica y nos podemos valer de los diuréticos. Diuréticos para que el paciente elimine este líquido de aceite, lo elimine a través de la orina para que entienda el detalle evidente, ¿no? Podemos utilizar diuréticos de asa, como la furosemida, ¿no? O diuréticos ahorradores de potasio, como la espinola lactona, ¿sí? Se puede empezar con dosis bajas, por ejemplo, de la espinola lactona, 100 miligramos al día hasta 200, dependiendo del contexto clínico. Por ejemplo, si existe solo asitis en sí, podemos utilizar solo la espinola lactona, como diuréticos ahorradores de potasio. Pero si existe asitis y edema en miembros inferiores, ahí vamos a utilizar una combinación de dos diuréticos. Los de asa, como la furosemida, ¿sí? Y los ahorradores de potasio, como la espinola lactona. Entonces, en el grado 1, solo la dieta hiposódica y los diuréticos. Grado 2. Recuerden que en el grado 2 había ya un poco de distensión del abdomen, ya clínicamente era más evidente, ¿no? Ahí nos vamos a basar, asimismo, en una dieta hiposódica, es decir, bajo en sal. Y nos podremos valer, dependiendo del contexto ecográfico y clínico, ya de una paracentesis evacuatoria, ¿sí? Recuerden que la paracentesis tiene dos finalidades, ser diagnóstica y ser terapéutica. Muy bien. Igual, nos podemos basar con el uso de diuréticos, ¿sí? Tanto con la paracentesis y el uso de los diuréticos. Grado 3. Recuerden que era un abdomen muy distendido, piel lisa y brillante. Se pueden formar hasta hernias umbilicales, ¿no? Aquí, igual, la paracentesis va a ser el principal método de tratamiento. Luego de la paracentesis, obviamente, utilizamos lo que son los diuréticos de asa y arroz de potasio. Hay algo que es muy importante mencionar en este grado 3. Hay ocasiones que al paciente puede, se le pueden extraer más de 5 litros de líquido acítico. Cuando se extraen más de 5 litros, se debe administrar la albúmina humana al 20%. Básicamente, cuando son más de 5 litros, se debe administrar 8 gramos de albúmina. ¿Y cuál es el objetivo de la albúmina? Es, de alguna manera, evitar las complicaciones circulatorias a nivel renal. La albúmina viene a ser como un protector para nuestro riñón. Sí, para que no se vayan a formar a futuro complicaciones como el síndrome hepatorenal. Asimismo, la albúmina permite, de alguna manera, que no aparezca otra complicación de la citis como es la hiponatrenia. En resumen, se utiliza diuréticos y la paracentesis evacuatoria de acuerdo al contexto clínico. Y, obviamente, nunca olvidar la dieta baja en sal o hiposóric. ¿Existen también algunos, el chunt portovenoso? Los chuntes portovenosos se utilizan cuando existe una citis refractaria. ¿Qué es la citis refractaria? Es aquella citis que, pese al tratamiento dietético hiposódico, pese al uso de diuréticos, no disminuye la cantidad de líquido acítico. Es muy importante mencionar que los diuréticos actúan o se ve un beneficio terapéutico al quinto día, ¿sí? Entonces, cuando la citis ya no es tratable ni con diuréticos y solo el paciente se les realiza constantes paracentesis para evacuar la cantidad de líquido, ahí utilizamos los chuntes portosistémicos, ¿no? Y, en último caso, el paciente ya puede llegar, ya es candidato a un trasplante hepático, ¿no? Es por eso que, en este caso, ese tipo de tratamiento se da básicamente cuando hay ya tipos de diacitis que no se pueden tratar, ¿sí? Perfecto. Muy bien. Queridos amigos, quiero invitarlos más adelante a observar el desarrollo de la práctica del tema de hoy. Mientras tanto, existen tres razones por las cuales es bueno estudiar en nuestro instituto. Primero, nuestro instituto, el bolivariano, es ya categoría A, está acreditado por el CASES. Nuestro instituto te otorga un título de tercer nivel y, a futuro, podrás continuar con tus estudios de cuarto nivel. Estamos entre los cinco mejores institutos de todo el país y nuestra meta es llegar a ser el número uno de todo el país. Nuestro instituto, además, te indica, te invita a que sueñes todo lo que sueñes, lo que quieres ser, nos preocupamos por tu salud, nos interesa tu bienestar. Antes de pasar al desarrollo de la práctica, tenemos otra pregunta. Si se realiza una paracentesis, ¿cuáles son las principales complicaciones que puede tener este procedimiento? Bueno, como es un procedimiento invasivo y es una punción que se da en la pared abdominal, podemos perforar el intestino o el colon. Asimismo, puede existir sangrado en el área de la punción. Y, básicamente, lo importante o lo recomendable cuando se realiza este tipo de procedimientos es, en primer lugar, realizar una adecuada asepsia-antisepsia del lugar donde se va a realizar la punción abdominal. También, muy importante, si lo tenemos a mano, mediante ecografía o tomografía, guiar el punto de la punción para evitar, justamente, este tipo de complicaciones como la perforación de un órgano, en este caso. Y, muy importante, antes de realizar una paracentesis, estudiar al paciente íntegramente. Como es un paciente que tiene circoces hepática, en este ejemplo, conviene estudiar la función de síntesis del hígado. Es decir, los tiempos de coagulación, básicamente, los cuales, si están alterados, hay que mejorarlos, ¿no? Porque, si realizamos una punción, la coagulación va a estar alterada y va a demorar de esta manera que se forme el coágulo al momento de hacer la punción y el paciente, luego, sangre, ¿no? Eso es muy importante, un estudio integral al paciente antes de realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Excelente, doctor. Muy bien, queridos amigos. Vamos a pasar al desarrollo de la práctica. A continuación, mis compañeros. Buenas tardes, nos encontramos en el área de emergencia de esta casa de salud en la que nos encontramos con un paciente que acude con motivo de consulta de dolor abdominal de gran intensidad y distensión abdominal. Nuestro paciente requiere una valoración médica y de enfermería integral. Es por eso que vamos a empezar con la valoración de signos vitales y canalizar o tomar muestras de sangre, ya que ante la distensión abdominal que es evidente en nuestro paciente y el dolor, vamos a requerir que se tomen muestras de laboratorio. Entonces, compañero enfermero, por favor, realiza la toma de signos vitales para poder posterior entregar el caso a la compañera médica y también tomar muestras de sangre, por favor. Perfecto. Muy bien. A continuación, vamos a proceder a controlar lo que son los signos vitales del paciente tomando en cuenta las técnicas que ya hemos mencionado en programas anteriores. Para controlar la tensión arterial, voy a colocar el brazalete, tres dedos por encima del plexo del codo, localizando lo que es el pulso braquial. Perfecto. Como estoy utilizando un monitor eléctrico de signos vitales, en este caso para que se controle la tensión arterial, voy a presionar la tecla que dice NIVP y automáticamente la máquina ya procede a controlar lo que es la tensión arterial. Aparte de esto, voy a controlar lo que es la saturación de oxígeno, para lo cual voy a utilizar lo que es el saturador. Cuando hablamos de pacientes femeninas, ya en caso de que tengan esmalte en las uñas, nosotros debemos retirarlas, ya que esto va a alterar la lectura de las cifras de la saturación de oxígeno. Perfecto. Luego de esto también, yo voy a controlar lo que es la temperatura. En este caso, voy a controlar lo que es temperatura axilar. Hay que recordar la técnica que nos dice que debemos dejar el termómetro al menos tres minutos, ya debajo de la región axilar, y a este valor se debe sumar 0.5. Perfecto. Yo como enfermero, aparte de saber la técnica de cómo controlar los signos vitales, también debo interpretar cuando estos se encuentran alterados. Para esto, debo conocer cuáles son los valores normales de estos signos vitales y poder identificar cualquier alteración en el estado hemodinámico de mi paciente. En este caso, mi paciente se encuentra con los signos vitales estables, se encuentra con una tensión arterial de 130 sobre 80, una frecuencia cardíaca de 76, una saturación de oxígeno del 94% y una temperatura axilar de 36.8 grados centígrados. Perfecto. Aparte de esto, el médico nos ha solicitado que realicemos lo que son toma de muestras para exámenes de laboratorio. La técnica de extracción de muestras de sangre consiste en extraer una pequeña cantidad de sangre del paciente para realizar lo que son estudios analíticos del mismo. En este caso, el médico me ha solicitado que se realice una biometría sanguínea, una química y tiempos de coagulación. Es importante en estos pacientes realizar los tiempos de coagulación, ya que se va a realizar lo que es un procedimiento invasivo. Hay que tener en cuenta que para la extracción de las muestras de sangre, puedo extraerlas, por ejemplo, si es que es sangre arterial, para realizar lo que son pruebas de gasometría, sangre venosa, para realizar lo que son biometrías hemáticas, química sanguínea, o también puedo realizar o tomar una muestra de sangre capilar, por ejemplo, al momento que voy a realizar lo que es una prueba de glicemia capilar, o al momento de realizar algunos test de pruebas rápidas, como puede ser VIH. Perfecto. Debo aproximar los materiales cerca del paciente. ¿Cuáles son los materiales que yo voy a utilizar para la extracción de muestra de sangre? En primer lugar, voy a utilizar una jeringa de 10C, o también se puede utilizar lo que es un vacutainer. Voy a utilizar también lo que es un torniquete. Voy a utilizar también lo que son las torundas con alcohol. Voy a ocupar también la gradilla para enviar las muestras al laboratorio. Voy a utilizar lo que son los guantes de manejo. Y también voy a ocupar lo que son los tubos de laboratorio. En este caso, voy a utilizar un tubo de tapa roja para química sanguínea. Hay que recordar que este tubo no tiene lo que es anticoagulante y se debe llenar en primer lugar. Luego tenemos el tubo de tapa celeste, que el anticoagulante es citrato de sodio. Este se debe llenar en segundo lugar. Y en tercer lugar, tenemos el tubo de tapa lila, que se debe llenar en tercer lugar. Hay que tener en cuenta que los tubos de laboratorio que tienen anticoagulantes se deben agitar de forma invertida al menos 10 veces para evitar la coagulación de la muestra. Perfecto. Una vez que ya tengo todos los materiales listos, ya yo debo comunicar el procedimiento que voy a realizar a mi paciente y pedir su colaboración. En este caso, voy a retirar el brazalete. Listo. Y previo a un lavado de manos clínico, me voy a colocar lo que son los guantes de manejo. Hay que tener en cuenta que para la extracción de muestras de sangre venosa, el mejor lugar o sitio para la extracción de las mismas son a nivel de las venas del plexo del codo. Siempre hemos mencionado que las mejores venas son las que se pueden palpar. Una vez que ya me he colocado mis guantes de manejo, ya he adoptado las medidas de bioseguridad, procedo a colocar el torniquete aproximadamente 5 centímetros del lugar de donde yo desea obtener la muestra de sangre. Perfecto. Procedo a colocar lo que es el torniquete. Este torniquete a mí me va a permitir que las venas resalten, sobresalgan. Si el paciente, si es que estas no sobresalieran, debo indicarle al paciente que desciende el brazo y por gravedad, ya estas van a resaltar mucho más y decirle que abra y cierre la mano. Perfecto. En este caso, como ya se encuentran las venas sobresalientes, ya las puedo ubicar de mejor manera, le pido al paciente que por favor haga puño. Una vez que solicito que haga puño, ya, y una vez que haya localizado lo que son las venas, voy a proceder a realizar lo que es la sepsia. En este caso voy a ocupar torundas con alcohol. Ya. Y también voy a ocupar lo que es una jeringa de 10 ml. Perfecto. Procedo a realizar lo que es la sepsia, una sola pasada de arriba hacia abajo, o lo puedo hacer en forma de caracol, de adentro hacia afuera, sin regresar. Perfecto. Una vez que ya he localizado la vena, debo seguir el trayecto de la misma. Aproximadamente a 25 grados, introduzco lo que es la aguja. Perfecto. Aspiro, ya, y observo que estamos en vena. En este caso, una vez que ya observamos que estamos en vena, debo retirar lo que es el torniquete. Perfecto. Una vez que se obtiene la muestra de sangre, ya, debemos retirar la aguja y colocar lo que es el torniquete. Perdón, este es la torunda. Perfecto. Debemos hacer presión aproximadamente unos 10 segundos en el sitio de punción para que se haga la hemostasia. Perfecto. Una vez que ya tengo la muestra de sangre, ya, procedo a colocarla en los tubos de laboratorio. Como ya lo había mencionado, en primer lugar se va a llenar el tubo de tapa roja. Perfecto. Ya lo había mencionado, este no contiene lo que es anticoagulante, por lo que no lo debo agitar y voy a proceder a colocarlo en la gradilla. Luego de esto, voy a proceder a llenar el tubo de tapa celeste. El mismo que contiene citrato de sodio como anticoagulante, por lo que debo agitarlo mínimo 10 veces en forma invertida para evitar la coagulación total de la muestra. Perfecto. Y por último, procedo a llenar el tubo de tapa lila. Es importante, como cuidado, a cada uno de estos tubos. Yo debo rotularlos con lo que es el nombre del paciente, la edad y la fecha en la que se tomó la muestra. Una vez que ya realizó todo esto, procedo a enviarlos al laboratorio para su respectivo análisis. Perfecto. Una vez que ya se envían estas muestras de sangre para su análisis, ya el médico puede obtener una mejor valoración en cuanto a su estado de salud del paciente. Perfecto. A continuación, el médico va a continuar realizando lo que es la valoración de este paciente. Muchas gracias. Doctora, le voy a entregar el caso del paciente. Nuestro paciente acude como motivo de consulta, distensión abdominal y dolor de gran intensidad. Al realizar el interrogatorio, el paciente refiere que hace 24 horas y sin causa aparente, presenta un dolor de gran intensidad localizado en epigastrio que se irradia a mesogastrio. El paciente además refiere distensión abdominal, la cual es evidente, sin causa aparente. Como antecedentes patológicos de importancia, el paciente refiere que es diagnosticado de cirrosis hepática desde hace 10 años. El tratamiento no nos especifica bien, dice que toma cuatro medicamentos, pero solo se acuerda de dos. El propanolol, 40 miligramos una vez al día, y la furosemida, 40 miligramos igualmente una vez al día. Los otros dos refieren no recordar. A pesar de eso, el paciente llega consciente, orientado en tiempo, lugar, persona, a febril. Pero también indagando ya hábitos de nuestro paciente, él refiere que consume alcohol dos veces a la semana hasta llegar a la embriaguez durante 15 años. En los hábitos de tabaco, refiere que fuma un tabaco a la semana. Y en hábitos defecatorios y de micción u orina, no hay alteración. Refiere que existe con normalidad estas deposiciones y la salida de orina. Bien, al recibir a nuestro paciente en el área de emergencia, se evidencia la distensión abdominal. Y ante el diagnóstico de nuestro paciente de cirrosis hepática, tenemos dos diagnósticos presuntivos hasta ahorita. Una cirrosis hepática descompensada y una citis, que sería la acumulación de líquido de manera anormal en el peritoneo. Es por eso que ya tomamos signos vitales, los cuales se encuentran dentro de parámetros normales. El paciente no requiere oxígeno. A pesar de eso, refiere que cuando está en decúbito supino o acostado, tiene dificultad para respirar. Asumimos que es por la cantidad de líquido. Sería ahorita lo recomendable, le entrego el turno, realizarle una reexploración, ya que el paciente refiere mucho dolor. No se le ha canalizado bien, no se le ha dado nada de analgesia. Se obtuvo los tres tubos de sangre para obtener las muestras y realizar un conteo en especial, el de química sanguínea, que nos indicaría cuántas proteínas y albúmina tiene para poder calcular eso y poderle compensar al paciente. Pero cabe recalcar que nos encontramos en un hospital básico en el cual no contenemos toda la medicación y se debería hacer, si bajo su criterio médico, una paracentesis, pero para aliviar el dolor, la molestia de nuestro paciente, pero no contamos con albúmina. Ya. Le comento eso para que lo tome en cuenta con nuestro paciente. Gracias, doctora. En este momento vamos a realizar la exploración en nuestro paciente. Para ello es importante, previa a desinfección de manos, colocarnos nuestras medidas de bioseguridad. En este caso, la medida de bioseguridad son nuestros guantes de manejo. La exploración es importante en este tipo de pacientes porque aquí vamos a percatarnos si es que nuestro paciente tiene ictericia, ya sea en las conjuntivas o puede que tenga ictericia a nivel de lo que es la piel. Por ende, es importante también valorar la parte abdominal en los tres tiempos, palpación, percusión, auscultación e inspección. Entonces, como nuestro paciente nos dice a la doctora que está orientada en tiempo, espacio y persona, perdón, vamos a hacerle rápidamente la exploración para posteriormente realizar la paracentesis, que es un procedimiento en el cual vamos a evacuar líquido de la cavidad abdominal. En este caso, primerito nos vamos a fijar en la cabeza, que en este caso es una cabeza anormocefálica, no presenta adenopatías. Vamos a percatarnos también de los ojos de nuestro paciente para ver si en la conjuntiva no se encuentra un tinte amarillento, que en este caso nos daría signos de ictericia. Además de esto, palpamos cuello también para ver si no hay alguna adenopatía. También seguimos con la región torácica, también auscultando lo que es corazón y pulmones para ver si hay una buena entrada de aire y también los ruidos cardíacos se encuentran dentro de parámetros normales. Esto es importante, sobre todo a nivel pulmonar, porque si vemos que nuestro paciente presenta gran cantidad en la parte abdominal de líquido, compribe la parte respiratoria, entonces aquí nuestro paciente tendría dificultad para respirar. Es importante también que en el momento que nosotros vayamos a valorar la parte abdominal, aquí ya vamos a ocupar lo que son los cuatro tiempos. Como les dije, inspección, palpación, percusión y la auscultación. En nuestro paciente, como vemos que tiene un abdomen globoso, vamos primero con la inspección. Le vemos que está globoso. Ahora vamos a palpar. En este caso, tenemos que palpar ya sea superficial y profundo, percatándonos que parte de la parte abdominal presenta más dolor. En el caso clínico, como nos dijo nuestra compañera, presenta en epigastrio, que puede irradiarse ya sea mesogastro o a flancos también. Es importante también auscultar para saber cómo están los ruidos hidroaéreos de nuestro paciente. En este caso, por haber acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal, los ruidos van a estar completamente abolidos o disminuidos, que quiere decir que no hay movimiento a nivel de lo que es el estómago. Una vez que nosotros ya cumplimos con estos tiempos, tenemos que hacer la parte de la percusión. En este caso, vamos a ver si es que nuestro paciente tiene onda cítica. ¿Qué quiere decir? Hacemos pequeños golpes y aquí vamos a identificar que nuestro dedo pulgar se siente como una onda tipo oleaje. Entonces, esto nos dice que nuestro paciente presenta onda cítica positiva como signo importante para realizar una paracentesis. Esto lo realizamos a nivel de todo lo que es el abdomen. Una vez terminada la parte abdominal, tenemos también que percatarnos si nuestro paciente no presenta edema en miembros inferiores, porque eso también es como consecuencia de la misma acumulación de líquidos. En este caso, nuestro paciente presenta ligero edema, pero conserva la fuerza y el tono muscular. Este examen lo tenemos que escribir en nuestra historia clínica, porque cuando nosotros vayamos a ver el estado de evolución a nivel de lo que es la pared abdominal, tenemos que percatarnos nuevamente y nuevamente volver a hacer una nueva valoración en nuestro paciente. A continuación, vamos a hacer la paracentesis, que es un procedimiento invasivo en el cual tenemos que tener el apoyo o la ayuda de nuestro compañero enfermero. El procedimiento que se va a realizar en donde él tiene que estar seguro y debe estar informado en qué consiste el procedimiento, que es la extracción de líquido acumulado en la cavidad peritoneal, que se lo va a realizar a través de una pequeña incisión con una aguja, en donde se va a drenar este líquido. También le vamos a explicar a nuestro paciente cuáles son los riesgos, los frecuentes y los que se pueden producir con menos frecuentes. Una vez que hemos explicado estos datos a nuestro paciente, el paciente está en libertad de firmar el consentimiento informado y procedemos a realizar los siguientes cuidados. Luego de realizar el consentimiento informado, debemos verificar que ya contamos con los datos de laboratorios en donde tengamos la analítica con coagulación para poder realizar este procedimiento. Asimismo, vamos a colocar a nuestro paciente en la posición adecuada, que es de cúbito supino, con la cabecera ligeramente elevada de 30 a 45 grados centígrados. Vamos también a vigilar las constantes vitales, especialmente la tensión arterial. Recordemos que nuestro paciente tiene una tensión arterial de 130 a 80 milímetros de mercurio y posterior a ello tenemos que constar con todos los materiales necesarios. Para ello, vamos a utilizar equipo estéril. Recuerden que este es un procedimiento que se debe realizar de forma estéril. Entonces, una vez que tengamos nuestro equipo estéril, tenemos que verificar que se encuentre con la fecha de esterilización y que aún se encuentre vigente. Asimismo, con la bata que se va a utilizar. Entonces, alistamos los materiales y procedemos con la ayuda de nuestra mesita. En esta mesita es donde vamos a realizar la apertura de nuestra bata para ayudar a nuestro médico con la vestimenta. Recuerden siempre conservar la esterilidad de los equipos. Y dejamos disponible la bata para el médico que va a realizar el procedimiento. La paracentesis al ser un procedimiento invasivo tenemos que tener nosotros mayor normas de bioseguridad sobre todo porque puede ser un procedimiento en el cual nuestro paciente tenga entrada de bacterias entonces nosotros necesitamos colocarnos una batita como bien dijo nuestra compañera completamente estéril. Además de esto este procedimiento al ser invasivo tenemos que tener mayor asepsia en el área donde vamos a realizar el sitio de la punción. Hay que recordar que cuando nosotros nos colocamos la bata las manos siempre tienen que estar a la altura de lo que es la parte abdominal nunca bajarlas porque eso sería un foco de contaminación para nuestro paciente. Seguido de esto vamos a acercar los guanches estériles al médico para que se pueda realizar la colocación y descubrimos la zona en la que se va a realizar la asepsia de nuestro paciente. Una vez que el médico se ha colocado los guantes estériles también procedemos a abrir el campo que se va a utilizar y lo dejamos ya preparado. vamos a acercar también las pinzas que se utilizarán para realizar la asepsia y se procede a abrir. Listo. Por razones didácticas vamos a indicarles el sitio donde se realiza el sitio de la punción. Vamos a tomar como punto de referencia lo que es la región abdominal. De la región abdominal vamos a trazar una línea imaginaria perpendicular a la cresta ilíaca que es el huesito de la cadera. Realizamos una línea imaginaria y procedemos a realizar cortes tres cuartos tres cuartos de la región umbilical hasta aquí tres cuartos nuevamente tres cuartos y termino en tres cuartos en la cresta ilíaca. Vamos a realizar la parte de la sepsia en este caso tenemos que ocupar lo que es gasas también vamos yodopovidona y vamos a realizar movimientos de adentro hacia afuera de manera circular. Esto es importante porque este líquido va a desinfectar todo el área además de esto cabe recalcar que este líquido no debemos desecarlo sino tranquilamente podemos realizar la punción pese a que el área está mojada con yodopovidona. Una vez que nosotros ya tenemos esterilizada la parte donde vamos a realizar la punción procedemos a colocar un catéter en este caso debería de ser un catéter número 14. También antes de eso colocamos la anestesia lidocaina con el objetivo de disminuir el área y sobre todo el dolor en el momento en que nosotros vayamos a colocar lo que es el catéter. Vamos a colocar 5 ml introducimos en nuestro frasquito y aspiramos. Una vez que ya aspiramos es importante identificar nuevamente el área entonces como ya los dijimos tratamos de trazar una línea imaginaria y vamos al tercio más externo. ¿Cómo tiene que estar? El bisel tiene que estar hacia arriba y vamos a inyectar o punzar de una manera perpendicular absorbiendo para percatarnos que no hemos perforado ningún vaso sanguíneo y procedemos a colocar lo que es la anestesia. Este es un procedimiento que va a ser un poco doloroso para el paciente por ende es importante que el paciente respire. listo una vez que ya está anestesiado vamos a colocar el catéter en el mismo sitio donde colocamos la anestesia sacamos el capuchón y de manera perpendicular vamos a sentir un chasquido que allí es ya cuando nosotros estamos en la parte del peritone una vez que nosotros sacamos la guía empieza a salir el líquido que va a recalcar que este líquido es de una coloración amarilla la cual tenemos que conectar en un equipo en un equipo de venoflisis la llave cerrada y conectamos la otra parte tiene que estar conectada en un frasco recolector listo una vez que nuestro paciente ya esté colocado lo que es el catéter tenemos que fijarlo para que este no se salga en el momento del traslado ya que nuestro paciente por razones va a tener que ser trasladado a una casa de tercer nivel por la medicación que no contamos en el primer nivel entonces colocamos una gasa de refuerzo por detrás del catéter para que nuestro para que nuestro catéter esté y procedemos a fijar con un esparadrapo que sea poroso para que posterior facilite el retiro del mismo listo una vez que se ha realizado el procedimiento procedemos a clasificar los desechos recuerden que si contamos con desechos que son reutilizables la vestimenta en especial se debe clasificar en un contenedor especial para que se pueda realizar la desinfección y la esterilización posterior una vez que ya hemos realizado el procedimiento de nuestro paciente recuerden que va a ser transferido a otra casa de salud donde se le brindarán otros cuidados entonces lo que debemos hacer es dejar cómodo a nuestro paciente una vez más vigilar las constantes vitales para proceder a hacer el llenado del formulario y la transferencia de nuestro paciente es importante aquí como bien dijo nuestro especialista dar antidiuréticos en este caso vamos a darle furosemida 40 miligramos de este momento también vamos a darle espironolactona 100 miligramos junto con la furosemida y el control de signos vitales cada dos horas del paciente lo vamos a dejar en semifobler para que mejore lo que es la respiración y realizamos la hojita de referencia con el objetivo de que el paciente vaya con toda la información en la casa de tercer nivel sobre todo con el conteo también de lo que son resultados del laboratorio y también especificar cuánto de líquido ha drenado en este caso como bien dijo el especialista cuando es mayor de 5 litros tiene que ser colocado albúmina por eso se lo va a derivar a tercer nivel cuando ya hemos realizado lo que es la vigilancia de las constantes vitales ya tenemos el formulario listo para realizar la transferencia de nuestro paciente como enfermería debemos también realizar lo que es el reporte en donde debe constar todo el procedimiento que se realizó con el paciente y asimismo el examen físico céfalo-caudal estamos por terminar nuestra parte práctica sin antes dejar de mencionar que es importante que todo el personal se encuentre preparado para brindar la atención a este tipo de pacientes y poder evitar complicaciones y actuar de una forma efectiva damos el paso a nuestra compañera que se encuentra en el CET Muy bien quiero felicitar a todos los docentes por el desarrollo de esa práctica excelente sobre el tema de hoy Muy bien vamos a continuar estimado doctor Lenin tenemos algunas preguntas ¿cómo se realiza el enfoque diagnóstico del paciente con asitis? Bueno podemos dividir en tres parámetros ¿no? la clínica que siempre la clínica va a ser lo primero distensión abdominal onda cítica positiva matidez cuando se realiza la percusión matidez en los blancos ¿no? el segundo parámetro sería la ecografía de abdomen muy importante para de alguna manera cuantificar la cantidad de líquido y el tercer parámetro todos los demás exámenes generales o complementarios como son la biometría los tiempos de coagulación electrolitos muy importante para medir mediante los electrolitos cómo está funcionando o cuál es la respuesta de los diuréticos recuerden que algunas complicaciones del uso de los diuréticos está la hiponatremia está la hipo o hipercalcemia ¿no? o calemia perdón sí por eso es muy importante los electrolitos así mismo pedir la urea de catenina que nos van a permitir medir la función renal recuerden que dentro de las complicaciones de los diuréticos está la insuficiencia renal ¿no? y los demás exámenes de perfil hepático ¿no? de síntesis de colestasis y de citolisis ¿no? que podemos pedir ¿no? excelente ¿cuáles son los síntomas de la asitis terminal? bueno como asitis terminal no existe el término terminal sería una las complicaciones de la asitis para englobarlo de esa manera una complicación de la asitis es el síndrome hepatorenal ¿sí? el síndrome hepatorenal se produce cuando hay una vasoconstrucción vascular al nivel del riñón el cual va a producir una insuficiencia renal en la cual la creatinina va a estar elevada de 1.5 a 2.5 miligramos o de cilieto asimismo el síndrome hepatorenal se clasifica en el tipo 1 el cual es rápidamente progresivo y el tipo 2 ¿no? que es mucho más mucho más rápido ¿no? otra complicación que se puede presentar es la hiponatremia pero no es una hiponatremia o una deficiencia de sodio del organismo es una hiponatremia dilucional ya que existe una retención de agua ¿no? otra complicación que se puede dar es la peritonitis bacteriana espontánea como habíamos hablado en un inicio es la contaminación del líquido acítico ¿no? que se caracteriza por fiebre escalofrío dolor abdominal generalizado ¿no? y la paracentesis nos permite el estudio del líquido acítico y nos permite determinar si el paciente tiene o no esta complicación de la peritonitis bacteriana espontánea por lo general en el líquido acítico podemos encontrar polimorfos nucleares mayor a 250 células por milímetro cúbico ¿no? que nos puede dar el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea entonces como acites terminal no es un término sería complicaciones ¿no? la hiponatremia el síndrome hepatogenal y la peritonitis bacteriana espontánea excelente vive la experiencia de ser parte de la comunidad bolivariana estamos ubicados en la José Antonio Eiguren y Bolívar en la parte céntrica de la ciudad de Loja te puedes contactar con nosotros al 257-5245 puedes visitar nuestra página web oficial www.tbolivariano.edu.es puedes visitar nuestras redes sociales como es la página oficial de Facebook o también puedes visitar nuestro campus en la parte céntrica de la ciudad de Loja en donde vas a constatar todos los laboratorios de última tecnología con los que cuenta el Instituto Superior , Universitario Bolivariano muy bien y tenemos otra pregunta ¿qué cuidados se tendría o se debería dar a un paciente que se acaba de realizar una paracentesis? bueno posterior a la paracentesis como vieron en la demostración es muy importante luego de la misma el reposo el reposo que el paciente se encuentre ubicado en una posición cómoda por lo menos unas 6 a 12 horas y obviamente revisar el área donde se realizó la punción así que no se forma ningún hematoma ningún absceso ninguna infección a nivel de la cicatriz donde se realizó la punción algo muy importante que hay que mencionar en sí en el tratamiento en el tratamiento y en el seguimiento al paciente con ascitis serían medir si realmente los diuréticos están dando resultados si hay una efectividad terapéutica ¿cómo lo hacemos? en primer lugar hay que medir el peso hay que determinar el peso diario ¿sí? si utilizamos los dos tipos de diuréticos tanto la furosemida como la espirulactona mínimo tenemos que perder un kilo diario ¿sí? si utilizamos solo un tipo de diuréticos en este caso la furosemida o solo la espirulactona se debe perder por lo menos unos 500 gramos de peso al día ¿sí? muy importante el peso diario otra situación medir el perímetro abdominal ¿sí? muy importante para saber si realmente esta gran distensión de abdomen por el líquido va disminuyendo ¿sí? otro seguimiento o una recomendación muy importante es medir los electrolitos ¿sí? y medir la excreción renal de sol para evitar todas estas complicaciones que presentan los diuréticos que habíamos hablado en un inicio ¿no? como la hiponatremia la insuficiencia renal la hipo o hipercalemia también importante al administrar diuréticos ver que el paciente no desarrolla lo que es una encefalopatía porque la encefalopatía está dentro de las complicaciones especialmente en aquellos pacientes que tienen una citis refractaria o una citis intratable si quieres la citis intratable es aquella que a pesar del tratamiento dietético es decir de la dieta hiposódica y a pesar de utilizar las dosis topes de los diuréticos presentan complicaciones como las que ya he expuesto ¿no? excelente doctor muy bien ahora le quiero pedir que nos ayude con las principales conclusiones del tema de hoy bueno en conclusión realizar un abordaje adecuado al paciente con líquido acítico estudiar este líquido acítico saber si es de origen hepático o no hepático desde ahí debemos arrancar ¿cómo lo vamos a hacer? con toda esta serie de exámenes de imagen de laboratorio la misma paracentesis nos sirve para determinar el origen del líquido acítico ¿no? dos sería el tratamiento adecuado ¿no? muy importante la dieta hiposódica la utilización de diuréticos y la paracentesis cuando se la requiera esta última cuando se la realiza hacerla con toda la técnica de asesia y antisepsia que se acabó de ver en el video ¿sí? y tres estar a la expectativa que no aparecen complicaciones ¿no? como los que ya hemos hablado como la peritonitis espontánea la hiponatremia y el síndrome hepatorrenal esas serían las conclusiones en sí del paciente con síndrome acítico ¿no? excelente doctor nuestro instituto el instituto superior universitario bolivariano es categoría A está acreditado por el CASES y con las nuevas reformas de la ley orgánica de educación superior nuestro instituto te otorga un título de tercer nivel es decir a futuro podrás continuar tus estudios de cuarto nivel todo lo que sueñas lo que quieres hacer está aquí en un solo lugar en el instituto superior universitario bolivariano ahora finalmente le quiero pedir algunas recomendaciones para los estudiantes en formación profesionales en formación de la carrera de enfermería y además para el público en general ¿qué les puede recomendar? bueno en primer lugar hay que prepararse teóricamente y de la mano a la preparación teórica tiene que ir la práctica muy importante no realizar los procedimientos de una manera acelerada o apurada lo que se dice siempre hacerlo todo de una manera despacio pensando y siempre teniendo cuidado en cada momento de los procedimientos que hacemos y eso básicamente y prepararse teórica y prácticamente y echarle ganas obviamente muy bien muchas gracias estimado doctor Lenin por su presencia quiero agradecer a todos nuestros auspiciantes al Ministerio de Salud Pública del Ecuador al Larkin Community Hospital de Miami y de manera especial al Hospital Manuel Ignacio Monteros que es el hospital uno de los hospitales del IES de Loja gracias a esta institución el día de hoy tuvimos la presencia del doctor Lenin Albán él es médico especialista en gastroenterología y quiero recordarles que nuestro programa es retransmitido por Ecotel TV MP Noticias Plus TV Primer Reporte Hora 32 y Radio Lluvia los invito el próximo martes a un nuevo programa de Cuidando Tu Salud gracias El Instituto Superior Universitario Bolivariano de Loja Ecuador y la cadena de hospitales Larkin Community de Miami te dan la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos mediante el programa para empleo de enfermería Employment Program Nursing Si eres profesional de enfermería con título de tercer nivel registrado en la CENESIT tienes certificación de suficiencia del idioma inglés y calificas para el examen MCLEX puedes postular ahora mismo para obtener tu licencia de trabajo en los Estados Unidos El proceso de aplicación estará disponible en agosto y septiembre del 2022 y lo puedes realizar en la página web www.ipmprogram.us ¿Qué esperas? ¡Ya puedes postular! El Instituto Superior Universitario Bolivariano de Loge Ecuador y la cadena de hospitales Larkin Community de Miami te dan la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos mediante el programa para empleo de enfermería Employment Program Nursing Si eres profesional de enfermería con título de tercer nivel registrado en la CENESIT tienes certificación de suficiencia del idioma inglés y calificas para el examen MCLEX puedes postular ahora mismo para obtener tu licencia de trabajo en los Estados Unidos El proceso de aplicación estará disponible en agosto y septiembre del 2022 y lo puedes realizar en la página web www.ipmprogram.us ¿Qué esperas? ¡Ya puedes postular!